El segundo lugar es de 5.162 puntos, color rojo. Primer lugar, 5.843 puntos. Un aplauso para los azules. Un aplauso para los azules. Y también reconocemos un descanso de, para muy corta acumulación, los rojos que estuvieron cerca, cerca de donde ellos van a ser espectacular. Primer lugar, 6.162 puntos, color rojo. Primer lugar, 6.162 puntos, color rojo. Primer lugar, 6.162 puntos, color rojo. Primer lugar, 7.162 puntos, color rojo. Primer lugar, 7.162 puntos, color rojo. A ver que pasan enfrente los... Elos, los nuevos reyes. Los nuevos reyes. Gabriel. Y 19 aplauso para ellos también, por supuesto. Representando dignamente al equipo azul, que hicieron un buen trabajo igual al líder de la distinta. Pero van a ser los príncipes del domingo familiar. Quiero un aplauso, que se escuche y el aplauso de todos ustedes. Bien, los nuevos reyes. Cuando los reyes y los traves, 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 traves. Y, como dice ustedes, es el domingo familiar. ¿Alguien, amigas? Muchísimas gracias. Que quieran bendiga, feliz domingo. ¿Alguien no hay clases? ¡Alguien no hay clases! Estaremos el martes, estaremos el martes y con ellos los 5.00 minutos. Que se nos ativa, mi amor, que sea bonito, que sea bonito. ¡Aquí el abrazo! Ser agosto de los cuatro, gracias. ¡Suscríbete al canal!